Hola, te doy mi más cordial bienvenida y te invito a suscribirte al canal. Para este 2021 hemos preparado muchas sorpresas que ya iré contando. Por supuesto, seguimos con los tutoriales de guitarra y mucha música para compartir. Suscríbete, suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad. De momento no puedo decir nada más. Luego no me digas que no te avise. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos.